Una cantante muy moderna, y su familia también son artistas, y que a la madre le llamaba la faraona. La hija de Isabel Pantoja, que tiene pelo largo, pero tiene negro, y es muy guapa. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Qué pasa, Lolita? ¿Qué te pasa, mujer? No puedo, con las muñecas de porcelana y los payasos superiores a mí, me dan pánico, me recuerdan a Chucky. Mira al payasi. Oye, ¿te atreves a destruirlo? Yo no, ni muerta, es que ni lo toco, vamos. ¿Lo destruyo yo? No, pero tampoco lo destruyas. El pronto, te has echado unas mechas, ¿eh? Y tú también, cállate. Tú también te lo has echado, bonita, que tú eres de bote, igual que muchas de las que hay aquí. Así que tú, cállate. A las morenas nos tratan como de... Si nos quieren, les hacemos gracia, somos como más nobles, nos ven como más confiadas. Lo que pasa es que luego les sale gato por liebre. Porque luego sois una sartín. Porque luego somos, querida, métete. Un clavelito, hombre, un clavelito. Durán, cóprame un clavelito para tu novia. Aún de que tú te mueras. Déjate, déjate de leche que un día acierta. ¿Dónde está tu madre? ¿Por qué tú me verdes? ¿Dónde va a estar? Cállate, pica, que después lo veremos tú y yo, ¿eh? Tú que eres un volcán, entonces a hombres como yo, que en ese terreno, Dios que nos ha dado tanto, en ese terreno nos ha dado tan poco. A mí está usted hablando casi como uno de los pobres. Entonces, no te pongas así que te voy a dar un azote. ¿Y si me gusta? Con permiso. Y con permiso de trabajar. ¿Y si me gusta el azote? Estoy seguro que no, porque te voy a dar demasiado fuerte. ¿Cuándo me vas a escribir una obra para mí? Ah, es agarrado. Ven, ven, ven. Ah, bueno. Es muy fácil. No tengo ningún problema. Tú has dicho que si la vida son dos días, te los pasarías haciendo el amor. Sí. ¿Cuál es el sitio más extravagante en el que lo has hecho? En el lavabo de un avión, encima de una lavadora, eso sí, centrifugando, cada vez que... O en la moto de Juan y Medio. Pues en ninguno de los tres sitios. ¡Correcto! Aquí que diga lo que diga me va a pegar el pelotazo. Con más fuerza, cariño, ¿eh? Fuerte. ¡Ay, perdón! Bueno, ahora ya cuesta un poco de puntería. Te ha hecho daño, cariño. No aguanto más, tengo que confesarlo. Mi amor secreto es Lolita. Ella me vuelve loco. Me pone a cien. Sus movimientos sexuales es tan sexy, tan apasionada. Tan sexy, tan apasionada. Como canta y mueve las caderas. Es un temperamento gitano. Ese buen de me tiene hechizado. Lolita, solo tú me haces feliz. Te deseo.